¡Fanáticos del voto Roberto! Continuando con la semana de la primera edición de la Saudi Cup a disputarse este sábado 29 de febrero en el hipódromo de Riyad, en Arabia Saudita. Tenemos algunos reportes, quizás para el momento donde ustedes observen este video a través de nuestras diferentes cuentas en las redes sociales. Ya deberían estar publicados los puestos de pista. Nosotros estaremos redactando una nota al respecto. Además, les invito a que estén pendientes del programa de Al Día con el Potro y el 30G, donde hablaremos de la Saudi Cup y, por supuesto, del Fontana Youth, carrera que ofrece puntos para el Kentucky Derby y que se estará celebrando este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park. Pero regresando al tema de la Saudi Cup, algunas notas que teníamos preparadas para nuestros reportes, los cuales haríamos desde el hipódromo de Riyad, pero bueno, ya dadas las circunstancias, lo haremos desde esta plataforma. Sin embargo, no queríamos dejarlo pasar por alto porque son muy importantes, sobre todo lo que se refiere a la pista de grama. Desde el día lunes, las personas encargadas de mantenimiento le estaban aplicando un aproximado de 12 milímetros de agua a la pista de grama para mantener la misma firme. Para ese entonces, el estatus era good to firm, es decir, buena progresivamente ya llegando a firme. Entonces, este tipo de mantenimiento era con el propósito de que para los días donde se celebre, cuando se celebran las competencias, la grama esté firme. Bien interesante esto. Como les dije, este proceso lo continuarán todos los días hasta conseguir la condición ideal. El riel. El riel estará colocado a seis pies del riel interno, que es el principal. Este estará colocado a seis pies. El clima se espera que esté 24 grados para el día jueves, 26 grados centígrados, también te refiero a grados centígrados el viernes, y 29 grados centígrados el día sábado. En cuanto a los puestos de pista, en la grama interna, todos estarán cargados hacia adentro. Recuerden que hay hipódromos donde deciden partir del centro hacia afuera. Aquí estarán ubicados todos hacia adentro, debido también a lo que les comenté, que el riel será movido seis pies hacia afuera. En cuanto a los ejercicios, los ejemplares que no cumplen campaña en este hipódromo, es decir, la mayoría de los caballos que van desde otros hipódromos y sobre todo los de acá de Estados Unidos, podrán ejercitar sobre la grama hoy miércoles y mañana jueves. Es decir, se les tendrán el permiso para ejercitar sobre esta superficie. Les recuerdo también que el sorteo de los puestos de pista, el resultado de los sorteos de los puestos de pista, estará disponible en el potroroberto.com, en la página que habilitamos exclusiva para la Saudi Cup, donde además tienen los horarios, el tiempo que falta para las competencias, las últimas noticias. Y de nuevo les recuerdo que estén pendientes del programa al día con el potro y el 30G, donde hablaremos de la Saudi Cup, algunos que otra carrera de ejemplares importantes que estarán participando en el undercard y, por supuesto, el famoso Fontan Youth, nuestra carrera local este fin de semana. Todo esto y mucho más a través del potroberto.com, como siempre, corriendo desde cualquier lugar del mundo, la milla extra.